As-salamu alaykum hermanos y hermanas, un día un hombre cocinó varias comidas y dijo a su hermano, sal y avisa, invita a los familiares, los amigos, los conocidos y los vecinos para venir a comer con nosotros. Su hermano salió y envió un mensaje a los familiares, los amigos, los conocidos, los vecinos y a otros más. Entonces, dijo en el mensaje, la casa de nosotros está quemando, por favor, ayuda a nosotros. Venieron mucha gente, llegaron hasta la casa y dijeron, ¿dónde está el fuego? Él dijo a ellos, tranquilos, vamos a comer, ver miedo. Entraron a comer. Su hermano, el que cocinó, dijo a su hermano, dijo la mayoría de las personas que no la conozco, ¿dónde están los amigos? ¿dónde están los vecinos? La mayoría no la conozco. Él dijo, su hermano respondió y dijo, ellos son los amigos verdaderos. Yo le dije a ellos que la casa de nosotros está quemando y venieron solamente a ellos. Entonces, ellos son los que merecen comer con nosotros. En la vida de nosotros, conocemos mucha gente, pero los hermanos verdaderos, los amigos verdaderos, son cuando tú tienes dificultad o calamidad, tú a ver a ellos, ellos van a venir a ayudarte. Cuando tú estás feliz, ellos van a estar felices por ti. Y cuando tú estás triste, ellos van a estar tristes por ti. Como dijo el profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, que los creyentes como un cuerpo, si sufren una parte del cuerpo, sufren todo el cuerpo. Y como dijeron los sabros, los hermanos son como la mano y los ojos. Si hay dolor en la mano, los ojos van a llorar por la mano. Y cuando lloran los ojos, la mano va a quitar la lágrima de los ojos. Así son los hermanos verdaderos. La gente está dividida en dos grupos. Como el azúcar y el sal. Se ven igual del hijo, pero con el trato se ve la calidad de cada persona. Especialmente cuando tú la tratas con la gente, con el dinero. O cuando tú estás en dificultad, se ve la calidad de la persona. Igual como el oro y el hierro. El hierro sí tiene pintura de oro. El don está brillante. Pero con el trato se ve la calidad de cada persona. Cuando tú estás limpio, tú vas a ver mucha gente estar contigo. Pero cuando tú estás pobre de la gente, no vas a conseguir el dinero. Una persona cerca de ti. Pero si tú tienes un hermano, un amigo, que es de calidad de oro. Él va a quedar contigo. Si tú eres rico o pobre, él va a apoyarte. Él va a ayudarte. Cuando tú estás triste, él está triste por ti. Cuando tú estás feliz, él va a estar feliz por ti. Esa persona, debemos cuidar a ellos. Y como dijeron los sabios, la gente está dividida en tres grupos. Un grupo son como la comida. Necesitamos a ellos todos los días. Son alegres. Ellos aman a nosotros. Ellos tratan a nosotros con respeto. La cuidan a nosotros. Preocupan por nosotros. Y nosotros debemos también tratar a ellos igual. Otras personas son como la medicina. Necesitamos a ellos a veces. Como un profesor. Necesitamos su enseñanza. Una persona que tiene sabiduría. Necesitamos un consejo. A veces necesitamos gente que enseñe a nosotros. Y hay gente como la enfermedad. No necesitamos a ellos nunca. ¿Cómo? Ellos, cuando vamos a hablar con ellos, ellos siempre quieren causar problemas. Siempre quieren complicar la cosa. Siempre cuando hablamos con ellos, ellos muestran una cara en la espalda de nosotros con otra cara. Siempre cuando hablamos de ellos, con ellos, ellos aprovechan alguna palabra en la espalda de nosotros para contar a otra persona para causar problemas en todos los dios. ¿Qué hacemos? La mejor manera es aconsejar a ellos. Y hacer súplica para todas las personas. Y intentar tratar a la gente de buena manera. El musulmán verdadero es como un árbol que tiene fruto. Si la gente te lanza piedra, tú la entregas fruto. Ese es la mejor persona. Si no podemos, si una persona a ti causa daño, siempre te hace problema. Por la menos, deja tu saludo entre tú y él. Hasta luego.